El año anterior, de buena técnica, pero que tiene que comprometerse más con el juego. Esta manzanera. Bola larga, viene canto al lado, cuidado. ¡Aquí está Tella! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Academia Deportiva Cantolao! ¡Aparece Carlos Tilla! Sobre los 16 minutos de juego, para pisar el área. Y ante la salida de Salomón, para ponerla pegada a su poste derecho. Aplausos de Silvestri. Arranca así las celebraciones por los 41 años del equipo chalaco. Con una victoria parcial. Primero de Arrigo, ligeramente con el pecho. Y después Tilla, si no puede en la marca Trujillo. ¡Cantola 1! UTC de Cajamarca 0. Por supuesto, gol a la apuesta total. Para ganar, hay que creer, Vicente. ¡Qué buen pase de Manzanera! Pase en profundidad, espalda de los centrales. Trujillo llega tarde a la cobertura a todo el bloque defensivo. Lo que pasa es que la idea, me parece, de Manzanera, poner el balón para que de Arrigo entre en diagonal. Y de Arrigo hace la diagonal. Pero el balón al final lo toma este jugador extranjero, Gabriel Tellas, que penetra a la última línea. Trujillo no puede hacer la cobertura al bloque. Canal exclusivo de Movistar TV